la de los acantos en sensitiva de Guadalajara de la suerte de San Martín con registro del mercado de Adesilla 47 de la edad Castañegra de Parra Mar de los Ocancos en Sensitura de Guadalajara circuladora, criotetaria de Semanía, Ortega, Múnera repete en la primera edad de Julián Sierra en la estrella de Antioquia su computador Julián Sierra, número 2 Macarena de la Suerte de San Martín Saltañegra de Parra Saltañegra de Parra La Cámara de Parra Cláudia de Parra Saltañegra de Parra Junián Sierra, número 1 Gracias. Número 2, Macarena de la Suerte de San Martín. Gracias. 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 Ejemplar número 6, y hay que mencionar las cosas para que queden claras, se le penaliza la falta de sostenimiento en el 8 y se le penaliza la falta de sostenimiento sobre la cinta dura, pero se analiza la condición de los movimientos, se analiza la condición del desplazamiento. Un ejemplar que ya tiene grandes argumentos de reunión, con cadencia, con elevación, empieza a ventajar a las otras participantes. Llévenla al galope, por favor, señor montador, y aquí es donde se aprecia la mayor diferencia, una mejor impulsión y así mismo mayores elementos de reunión. Así es toda la ponderación, este es el ejemplar que tiene la mayor puntuación, con gusto, para el ejemplar que porta el número 6, el título de campeona hoy, en el altar del trote y galope colombiano. Gracias. Gracias.